Música Estamos en un momento en el que la construcción está en plena abullición. Estamos cubriendo varias fases de proyectos. Se está terminando la instalación de los pilotes. Entonces, llevamos más de un tercio de las jackets de las cimentaciones instaladas. Además, se está haciendo la zanja para el cable. Se está tendiendo cable. Llevamos ya más de 15 kilómetros de cable instalados. Y además, se está haciendo la parte del commissioning, que es la puesta en marcha de la subestación. La instalación del cable es un proceso complejo, en el cual, logicamente, primero hay que fabricar el cable. Y uno de los trabajos más importantes es construir el surco sobre el cual se va a depositar luego el cable. Las acciones siguientes, una vez que se ha creado ese surco, es conectarlo una posición con otra jacket, enterrarlo correctamente. Y se realiza la misma operación para conectar lo que sería la última jacket con la subestación. El cable de Viking Air se compone de dos cables distintos, uno de 185 milímetros cuadrados y otro de 630 milímetros cuadrados. El de 230 conecta las jackets con la subestación y el de 185 conecta las jackets entre sí. Estamos haciendo una instalación única, a 40 metros de profundidad. Estamos pilotando unos pilotes de hasta 45 metros de longitud, con dos metros y medio de diámetro aproximadamente. Y eso conlleva que es necesario utilizar una tecnología puntera para realizar las actividades a la perfección. Ahora estamos en el momento de la instalación de las jackets. Las jackets se instalan sobre los pilotes que ya están hincados en el lecho marino. Tenemos casi la totalidad de las posiciones ya con estos pilotes. A continuación viene la jacket que se pone sobre estos pilotes para esperar ya a lo largo del 2017 que se coloquen las turbinas sobre la pista de transición que une la cimentación con lo que va a ser la torre. Una vez hemos terminado la instalación, los módulos iban por separado y lo que vamos a hacer es arrancar la conexión de los dos módulos para terminar la puesta en marcha. Para eso lo que estamos haciendo es, hemos puesto un barco hotel al lado, que es una jacket, que es un barco que se eleva por encima del mar para no depender del mal tiempo. Y en ese barco hotel está viviendo gente a turnos. Tenemos un turno de día y un turno de noche. Tenemos aproximadamente 40 personas en cada turno máximo. Y a esa gente, en el menor tiempo posible, antes de que lleguemos a diciembre, la idea es realizar la conexión de los dos módulos y todas las pruebas de puesta en marcha necesarias de la subestación. Estamos viendo la subestación. La subestación ya está instalada. Como sabéis, salió de Cádiz en agosto. Tardó aproximadamente unos 15 días. Se instaló la jacket primero y posteriormente las dos top sides en una operación que fue un éxito. La verdad es que salió muy, muy bien. Ahora mismo y durante dos meses lo que se van a estar haciendo son labores de comisión y de... Lo que estamos controlando son los trabajos de preparación de las superficies y protección anticorrosiva. Esa preparación de superficie lleva implícita a una aplicación posterior de tratamientos de pintura. Iberdrola es una empresa muy comprometida con el medioambiente. Y en el caso del equipo de cables, una de las medidas que se tomó, que es medioambientalmente reconocida como muy aceptable, sería la utilización del plau, que es una especie como de arado, en el cual se hacen los surcos sobre el fondo marino. Otra de las cuestiones también para el cable. Es muy importante un criterio que se llama el criterio 2K, en el cual tenemos que enterrar el cable a una cierta profundidad para que, una vez que haya sido instalado y el cable haya sido energizado, no aumentemos en 2 grados los 20 centímetros de la superficie marina. Hasta ahora, estamos haciendo bastante bien, estamos en el tiempo, estamos en el budget, no tenemos nada de seriosas para reportar. Nos sentimos bastante confiados en lo que estamos haciendo y esperamos que continuar haciendo bien en este proyecto. ¡Gracias!